Atención, los tres que están ahí peleando Barça y Madrid por alguno de los tres, Forlán, Ibrahimovic y David Villa, estamos. Ante la salida de Van Nistelro y Juntelar y la más que posible en Taeto, Barça y Madrid han llegado a una situación en la que tienen un problema en común. Ninguno de los dos equipos tiene todavía un 9 para la próxima temporada. Por eso Florentino y Laporta se han puesto a rastrear el mercado en busca de un delantero de garantías. En Madrid buscan a alguien que vuelva a ilusinar tras un año decepcionante, un crack mediático, la punta de lanza de un equipo espectacular. En Barcelona quieren un 9 con la capacidad goleadora de To, pero que no tenga el carácter polémico del camerunés. Alguien del gusto de Pep, que sea discreto y haga vestuario. Estas dos necesidades se plasman en dos nombres. El Madrid tiene como objetivo prioritario a David Villa y Laporta en cambio sueña con Diego Forlán. Y aquí viene el lío. Si Villa costara menos de 36 millones, perfecto. Florentino paga y en paz, Villa madridista. Pero es probable que el valencianista cueste más. En este caso, Forlán entraría también en la órbita blanca. La cláusula de 36 millones, el buen estado de Forma y la media de goles avalan al uruguayo, que podría pasar a ser el centro de un culebrón entre culés y merengues por hacerse con sus servicios. Porque Laporta también quiere a Forlán. Sueña con él. Es el 9 favorito para suplir a Eto. Pero en un giro del mercado, Florentino podría arrebatarles a Forlán y Laporta se vería obligado a pagar por David Villa. Pero ahí no terminaba cosa. Hay un tercero en discordia. Zlatan Ibrahimović es un delantero que gusta a ambos clubes. Que vende, que hace goles y que quiere salir del Inter. Es el tercer vértice del triángulo dorado de nueves que hay en el mercado. En Camp Barça se ha valorado un trueque Eto Ibrahimović más una cantidad fija. Y en Madrid, bueno, está claro que el suego encaja en la filosofía florentinista. Son tres nombres y hay dos puestos. A partir de ahí, el verano es largo. Aquí están hablando todos. Que si el Madrid, que si el Barça y el Atlético de Madrid. Mientras que aquí nadie dice nada, ¿no? A Opa Atleti. Yo digo A Opa Atleti porque tengo muchos amigos de la Atleti. A los que doy un fuerte abrazo. Diciendo, ¿qué pasa con el acuerdo? ¿Qué pasa con Forlán? Nadie dice nada. Nadie sale. ¿Qué pasa con Abel? A Abel sí, ¿no? A Abel la han robado. No, no, tendrán que superarle la oferta que le han hecho porque le han hecho una oferta a la baja también. Dicho sea de paso. Supongo que acabará entendiéndose, Josep. Pero de momento le han hecho una oferta a la baja y caso... O sea, ¿tú crees que le han hecho una oferta a la baja para que se vaya? ¿Para que no acepte la renovación? No, supongo que acabará entendiéndose, Josep. Pero está el abogado de Abel, Vicente Montes, que es el mismo... ¿Qué negocia eso? Emilio Gutiérrez negocia también. No, Montes, que es el mismo abogado, por cierto, de Luis. El que le sacó el contrato a Luis en Turquía. Ah, sí. No está muy contento Abel con la primera oferta que le han hecho. Acabará entendiéndose, insisto, pero cuidado, que le han hecho muy a la baja. ¿Y es verdad que ha pedido la cabeza de Massi? Parece que no se llevan bien. No hay feeling. No hay feeling. Como hay todo con algunos en el Barça. Vale, bueno. Ciro, ¿qué tal Emilio Gutiérrez? O sea, como tú y yo. Yo con Emilio tengo buena relación. Bueno, pues ya me dirás algo. Yo respeto también tu opinión, porque a lo mejor tú no la tienes igual que yo. No, es que me dicen que no. Yo creo que Gil Marín... Yo tengo muy buena relación. De verdad creo que Gil Marín va a pagar el tener a alguien como Emilio trabajando con él. Creo que es un error de Gil Marín. Lleva muchos años a su lado. Por eso, así le va de imagen, así está Gil Marín.